Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver si es cierto que quede bien caliente la garganta ¡Todos juntos un grito! y vamos a cantarle con todo el pulmón y dice los padres a ver que se llama un muerto Y luego dice Sobre detrás de mí Queremos que irte a ver Porque me llaman de ti Que 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 me llaman de ti Y no será que me llaman de ti Que me llaman de ti Y luego dice Cuando quieres Cuando quieres Por aquí en cada vez Cuando eres Tus desprezos Cuando quieres Por aquí en cada vez Que me llaman de ti 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 Pobre detrás de mi triun Que amor sirve Teo, teo, teo Pobre detrás de mí Y no, teo, 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 teo Teo, 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 teo Para hacer De ti